Soy médico internista, en este momento he compilado, pero durante 41 años ha trabajado en el Instituto de Medicina Interna del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Creo que no has llegado a trabajar en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo. No, no. En el Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Es doctor de Medicina y es diplomado en bioética. Y bueno, ha dado ya varias charlas en relación al tema que vamos a tratar, en este caso al coronavirus. Y bueno, se ofreció a dar esta charla para todos los colegiados que estuvieseis interesados. Creemos que por la actualidad del tema, sin ninguna duda, pues es extremadamente interesante. Como sabéis, si de otras gobinares habéis estado, podéis hacer vuestras preguntas por vía chat, que transmitiré al final de la charla al doctor Viejo para que las conteste. Y nada más. Por mi parte. Fernando, un momentito que te voy a ceder la instrucción. Ya está. Bien, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Junta Directiva del Colegio de Médicos, a la persona de la doctora Lain, del doctor Calvo, aquí presente y moderando esta sesión, a fin de cuentas. Y la doctora Cabero, como representante de los médicos jubilados, con quien nos traté para poder estar con todos en esta tarde. Y, por supuesto, también a la Fundación Natanasio Ballesteros, una persona de la doctora Salvin. Me voy a quitar la mascarilla porque, si no, no se me entenderá bien. Es un test de antígenos recientemente realizado. Y, bueno, pues eso parece que nos da alguna seguridad. La charla se va a tratar sobre algunos aspectos de la biología del SARS-CoV-2 que ha generado esta pandemia de la COVID-19. Y, bueno, pues al uso está hablar de los conflictos de interés que se tienen. No tengo ningún conflicto de interés en relación con la industria, ni a favor ni en contra de lo que voy a ir comentando en esta sesión. Si acaso, mis conflictos de interés son recordar que la formación médica continuada es un deber deontológico, ético, decía el Código del 2011. Un derecho y una responsabilidad de todos los médicos a lo largo de su vida profesional. Yo creo que esto no se acaba con la jubilación, sino que podemos tener otros papeles que pueden ser muy útiles. Me gusta mucho esta fotografía. Esta fotografía, quizá algunos la conozcáis, es de un homenaje al médico rural que está en la localidad Cántabra de Cotes, allí al pie de los picos de Europa, donde vemos a este hombre con su caballo, con su bufanda, con su gorra, con su capote. Un hombre que generaba una… perdón que me dicen algo, que hay algún problema. Bueno, hablaba de que este es el guión de la charla que voy a impartir, perdón por estos fallos, lo hemos probado antes y no nos ha dado fallos. Y repetía, repito, que estos son algunos enlaces del Ministerio de Sanidad, de la Fundación John Hopkins, del CDC americano y de la sanidad británica. Y aquí tengo lo que hace unos días, las publicaciones que había de COVID-19 en el tiempo que lleva la pandemia. Y había 220.000 artículos. En la consulta realizada el 22 de enero, en la consulta realizada ayer son 220.673. Como comprenderéis, de nada se ha escrito tanto en tan poco tiempo y es un conocimiento que resulta prácticamente absolutamente inabordable. Afortunadamente, todo esto está en abierto e incluso a las personas que nos hemos jubilado podemos, a todo el que interese, puede seguir informándose. Sin que creo que esto sea ningún privilegio, poder compartir lo que es la ciencia. Este es un artículo que nos recordaba hace muy poquito que, ¿por qué no abrimos las ventanas del British Medical Journal? Recordándonos que la transmisión aérea está ahora absolutamente demostrada que es el principal modo de transmisión de la enfermedad de la COVID-19. Que algunas variantes, como precisamente la ómicron, son tan contagiosas como las ha ocurrido. Hace unos meses, en el Lancet se publicó una carta, entre ellas la firmaba José Luis Jiménez, un español que trabaja en la Universidad de Colorado y que es un experto de transmisión en aerosoles. Fue de los primeros que avisaron que esto era una enfermedad de transmisión respiratoria, de transmisión aérea. Hablando de algunos apuntes históricos, ya en el año 1912, los veterinarios alemanes ven que aparece fiebre y gran distensión abdominal en gatos. Y que veían también bronquitis en pollo, enfermedad intestinal en los animales, con una gran mortalidad. Ellos evidentemente no relacionaron con coronavirus, que se aislaron dos virus con estructuras coronales causantes del respirado común en el año 1960. Y el microscopio electrónico descubre, en el año 68, una estructura que recuerda a la corona solar, que es lo que da el nombre a estos virus, el nombre de coronavirus. Neitschus dice que son unos asesinos dinámicos, en el sentido de que pasan fácilmente de una especie, o sea, del perro al gato, del gato al perro, a los cerdos y a todos los animales que hemos venido viendo que pueden ser portadores de o padecer la enfermedad. Y se pensaba hasta el año 2003, en que apareció el síndrome respiratorio agudo severo, que solo producían enfermedad respiratoria superior leve en los humanos. Pero en el año 2003 se vio el SARS, y el SARS era una enfermedad que podía matar y mató a unos cuantos humanos. Fue una pandemia. El SARS-CoV-2 tiene un conjunto de adaptaciones que lo hacen mucho más letal que otros con coronavirus conocidos. Atacan a la célula humana en múltiples puntos. Es un virus grande, relativamente grande incluso de los virus RNA, con un genoma de 30.000 bases génicas que supone el mayor genoma de todos los virus RNA. Triplicando el del VIH, el del virus de la hepatitis C, y duplicando el de la influenza. Y tiene un mecanismo, los coronavirus tienen un mecanismo de corrección, de proofreading, que mantiene al virus libre de mutaciones que lo debilitan. Las mutaciones, en general, otorgan ventajas a los virus, a todos los virus. Pero la influenza muta tres veces más a menudo que los coronavirus. Eso sí, los coronavirus tienen un truco que se le llama de dinamismo mortal, en el sentido de que recombinan, intercambian trozos de su RNA con otros coronavirus, que puede hacer que dos coronavirus distantes acaben en una misma célula, produciendo a veces versiones formidables que se han hecho. De las docenas de cepas que hay, solo siete, hasta ahora, afectan a los humanos. Cuatro producen resfriado común y tres causan enfermedad severa. Síndrome agudo respiratorio severo, del 2003. Síndrome de respiratorio de oriente medio y el SARS-CoV-2 actual. En el resfriado común, su diana son los receptores de vías respiratorias altas. Son cuatro de ellos, de los que afectan a humanos. Los receptores, digamos, exclusivamente pulmonares son en el SARS y en el MERS. Y ambas dianas en el SARS-CoV-2. De manera que puede producir cuadros respiratorios superiores, que facilitan la transmisión en asintomáticos, y neumonía, que, bueno, pues se dice que una vez que la presenta, tiene la misma una mortalidad superponible a la del SARS del 2003. ¿Y cómo infecta el SARS-CoV-2 las células? Bien, es un virus que está bañado en moléculas glicídicas, en glicanos, en azúcares, que le permiten un camuflaje ante el sistema inmune. Y de él sobresalen las proteínas Spike. Estas proteínas Spike, aquí vemos una representación, bañadas en glicanos, en marrón, y que tienen dos subunidades, la S1 y la S2. De la subunidad superior, la S1, destaca y sobresale el dominio de unión al receptor por el que se anclará a las células. Y la subunidad S2 tiene un tallo con una serie de articulaciones a modo de tobillo, rodilla y cadera. Esto es una representación por ordenador de la movilidad de Hayawasa, de la Universidad de Utah. Y aquí vamos a ver una simplificación, considerarlo, porque realmente cuando uno se mete en proteínas es muchísimo más complejo en cuanto a moléculas mediadoras, de lo que es cómo infecta el coronavirus la célula. La proteína Spike tiene un papel fundamental, cada vidión tiene unas 24 a 40 spikes y son ampliamente flexibles, mucho más que lo que veíamos en esa representación por ordenador. Y le permiten unirse a los receptores de una célula humana. Es algo compartido con otros coronavirus. Pero su unión es dos a cuatro veces más fuerte al receptor AC que era en el recharge del año 2003. Las variantes de preocupación además presentan mutaciones en esta subunidad S1 que hacen que se una con mayor afinidad al receptor AC2. Por ejemplo, la variante Alpha tiene 10 cambios en las proteínas de la Spike. La variante Delta tiene múltiples mutaciones y qué decir de la variante Omicron que tiene aproximadamente 50 mutaciones. No hay una única Omicron. Cuando ves las descripciones de los virólogos que están hablando, porque una vez te dicen que tiene 30 mutaciones en la zona de la unión al receptor y otra vez te dicen 37. Porque ahí, dependiendo de las que analicen, tienen unas mutaciones mayor cantidad o menor. Y los efectos empiezan a ser conocidos ahora los de los virólogos. ¿Cómo se une a la célula? Bien. El virus utiliza, aquí vemos la célula en la parte inferior, tiene unas prolongaciones que son unas proteasas que se llaman TMPRSS2 y que en inglés suena muy bien porque lo llaman la TMPRSS2. Y facilita la unión mediante un corte que hace entre las unidades S1 y S2, facilita la unión al receptor AC2. Este virus tiene mayor eficiencia que el SARS, evita el atrapamiento en los hemisomas y se funde en la célula mediante la proteasa celular TMPRSS2 que porta una zona de la subunidad S2 de la spike. Eso expone una serie de aminoácidos hidrofóbicos, que son los péptidos de fusión, que rápidamente se anclan a la mundana celular. Y, a continuación, la spike extendida se repliega sobre sí misma como si fuese una cremallera, forzando la fusión de la membrana viral y la membrana celular, inyectándose entonces el genoma en el citoplasma celular como un resor. Es una representación que se publicó en New England. Aquí vemos la proteína spike en sus dos subunidades, digamos una conformación prefusión en que todas las subunidades S1 están recogidas. En un momento determinado, una parte de una subunidad S1 se eleva con la intención de acoplarse al receptor AC2. Y aquí actuaría la proteasa, esta latenta STU, produciendo una escisión entre las S1 y S2 y haciendo que se separasen las tres moléculas S1 y estos puntos rojos, que son los peptidrofusión que están en la subunidad S2, se disparasen y se clavasen en la membrana celular, de manera que se encoja como una cremallera, como decíamos antes. Hay una representación muy bonita, que es esta, también una representación por ordenador, por el que nos hace una idea de cómo funciona, cómo se produce esa unión a la célula y la inyección del género. ¿Qué ocurre en el interior celular? Es de las zonas donde hay más zonas oscuras de conocimiento. Pero tras la entrada en la célula, los ribosomas traducen dos secciones del RNA viral en largas cadenas de aminoácidos. Y muchos de ellos están involucrados en la síntesis de RNA en su propio beneficio. Eso lo hacen todos los virus, pero este lo hace de una manera, digamos, con mayor eficiencia. Trata además de eliminar todo tipo de competencia. Hay una serie de proteínas no estructurales, de ellas una es la proteína no estructural 1, la NSP1, que recluta las proteínas del huésped y literalmente tritura todo el RNA celular sin marca viral. Todo el RNA no es exagero. Se reduce la traducción global de proteínas de la célula en un 70% y las proteínas no estructurales estas bloquean el canal de entrada de los ribosomas. Esto, entre otras cosas, desactiva el sistema de alarma celular y no se facilita la salida de interferones, que son la primera lucha dentro de lo que es nuestra inmunidad nativa. Y que además alertan al sistema inmune de la presencia de un virus. Comparado con otros virus respiratorios, por ejemplo, el SARS del año 2003 y el virus incipital respiratorio, el SARS-CoV-2 es especialmente eficiente en este sentido y más aún algunas variantes. A continuación se produce lo que se llama un remodelado de la casa. Tras controlar la traducción de proteínas de la célula, comienza un remodelado completo en el interior y exterior de la célula adaptada a las necesidades del virus. Y esto hace que algunas de las nuevas proteínas spike que se empiezan a producir agujeren la superficie celular. Activa una serie de canales de calcio, se produce una salida de grasa al exterior y facilita la unión, la fusión con otras células vecinas con receptores acenos. Esto hace que se formen sincipios. Los sincipios son magníficos para el muslo, perdón, para el músculo, pero son horribles para el humo. El SARS primitivo, el del año 2003, no formaba sincipios. Sí los forman el virus de la hemomideficiencia humana y el virus del herpes sinterio. Y sabemos una cosa, hoy con Omicron, que forma menos sincipios, tiene mucha menos capacidad postogénica. Posiblemente sea una de las causas por las que Omicron es menos, hace menos daño, ¿no? Por otra parte, estos sincipios hacen que las células virales se sigan ahí desarrollando tiempo y tiempo, ¿no? Los nuevos virus nos dicen que no es un virus que pega y esconde la mano. Pero además hay un mecanismo único entre los virus. Hasta ahora no se había descrito en ningún virus. Forma sincipios con los lipocitos. Y eso tiene la finalidad de utilizarlos como escudo y escapar de la inmunidad. Esto se había visto en células tumorales, pero no en virus. Se transforma además el retículo endoplásmico en esferas de doble membrana, donde el RNA viral sigue traduciéndose y replicándose y protegiéndose de los sensores de la inmunidad innata celular. Se forman una serie de vesículas de doble membrana, algunos que podrían ser buenas dianas en la investigación de fármacos, y sale de la célula a través de los nisosomas, adquiriendo una cubierta en el retículo endoplásmico. Nate Sur decía como guinda final que en su camino hacia la salida otros coronavirus tienen un único aminoácido. Este tiene en la unión de las unidades S1 y S2 cinco aminoácidos y eso lo reconoce la furina para hacer un corte y parece que este corte de la furina es esencial para una entrada eficiente del virus en células pulmonares, permitiendo que las spike respondan a un segundo corte por la tempestad. Si no son recortadas, pues que parece que esto también ómicron lo hace menos, entra en la célula con una vía más lenta ómicronomica o no entra. Vamos a ver un poquito de las variantes. Bueno, pues una variante es un cambio en el código genético en el genoma viral que puede tener una o más mutaciones. Hay una serie de variantes que se denominan de interés, que se estudian por los virólogos y que en este momento las principales son lambda y mu, pero hay otras que son las variantes de preocupación, las V o C por siglas en inglés, que se asocian a unos cambios ya más problemáticos, a un aumento de la transmisibilidad, un cambio generalmente perjudicial en la epidemiología de la COVID, o un aumento de la virulencia, o un cambio en la presentación clínica de la enfermedad, o una disminución de la eficacia de las medidas sociales y de salud pública, o de los medios de diagnóstico, vacunas y los tratamientos disponibles. En este momento conocemos cinco con sus subvariantes que son alfa, beta, gamma, delta y omega. Sabéis que inicialmente se las describían por el nombre de los países donde se habían descrito inicialmente, pero bueno, parece que eso podía suponerse y interpretarse como un estigma y se ha adoptado el alfabeto pliego. Bueno, algunas variantes tienen los sitios de escisión de la furina alterado y eso les confiere ventaja. Entonces, por ejemplo, en el SARS inicial del 2003 esto ocurría en menos del 10% de los casos. En el primitivo, en la variante de Wuhan en un 50%, en alfa más del 50%, en dentas van tantas superior y se ven favorecidas para la entrada en la célula humana. La variante delta se sabe que crece en pulmones y vías superiores más rápido y con niveles mayores que variantes anteriores de virus y que comparado con la cepa original se detecta cuatro días posexposición frente a seis que ocurría muchas veces con la cepa original sugeriendo una mayor velocidad de replicación y tiene además delta una carga viral más de 1200 veces superior que la cepa de Wuhan. Delta fue una de las que nos enseñó que había la transmisión prácticamente era igual podía ser igual en vacunados que en no vacunados estábamos muy conformes yo recuerdo cuando las guías del TDC después de los vacunados allá por el mes de febrero o marzo y decían que entre vacunados se podía cuando llevaban ya una o dos semanas después de la segunda dosis se podía estar tranquilamente sin más caer. Delta por ejemplo dio al traste con todo eso aunque es cierto que la siembra viral es menor en los vacunados que en los no vacunados aparte de los beneficios evidentes sobre la severidad de la enfermedad y la posibilidad de muerte. Este es un artículo de Science que nos habla sobre que la transmisibilidad y la evasión inmune son fuerzas selectivas independientes que conducen a la aparición de la diversidad genética y que los cambios de mayor preocupación en la proteína Spike serían aquellos que simultáneamente aumentasen la transmisión la severidad de la enfermedad evadiesen el reconocimiento inmune en personas previamente expuestas. Sería lo que se llama una variante con grandes consecuencias V o HC por sus siglas en inglés. Hasta la fecha pues parece ser que no se ha descrito bien. Omicron escapa totalmente o parcialmente a los anticorpos monoclonales de estados. Tiene una ausencia de neutralización hay una ausencia de neutralización antiviral tras dos de Pfizer cinco meses post vacunación en los exclusivamente vacunados. Un mes es verdad que un mes tras el booster con Pfizer hay un fuerte incremento de la neutralización menor que con otras venianas. Por otra parte con los sueros de convalesciente pasa lo mismo tras seis a doce meses pues prácticamente eran relativamente estables con la variante y las variantes iniciales había un ligero descenso con Delsa pero hay una ausencia de neutralización tras seis o doce meses a Omicron de un suero de compareciente de la neutralización. y un mes sin embargo tras la dosis de refuerzo hay un fuerte incremento de neutralización también más bajo que con las otras variantes. Y nos recuerda este artículo es uno de los que lo van recordando que como con otras variantes una sólid dosis refuerza los anticuerpos neutralizantes en los previamente infectados. Bueno ese descenso de la eficacia de los anticuerpos anti Omicron explica el alto número de infecciones de escape y las reinfecciones y la diseminación de Omicron tanto en individuos no inmunes como en inmunes. Actualmente ya lo sabemos esto con seguridad que no hay evidencia de aumento de seguridad si es menor la seguridad que con Delta es probable que las respuestas anamnésicas de la inmunidad celular esa gran olvidada sabemos que son operativas para prevenir las formas severas de la vida. Este artículo publicado como Preprint pues nos recuerda que Omicron causa menos formación de sin sitios tiene mucha menos capacidad isogénica y que muchas veces para él para su replicación no es esencial la tempestad hace muy poco los japoneses nos han recordado cuando se han empezado a reducir las cuarentenas uno de los problemas de Omicron ha sido que como ha habido tal contagiosidad pues bueno ya ha habido muchos casos que son asintomáticos se han llevado a los diferentes gobiernos mundiales y se quedaban sin trabajadores a disminuir las cuarentenas este trabajo japonés publicado en Vietes Medical Journal muy reciente nos habla de que la cantidad del RNA viral es mayor tres a seis días tras el diagnóstico de síntomas yo la experiencia en varios familiares que tengo recientes pues ha sido todos han sido una vez que han dado comenzado con los síntomas era cuando les aparecía el test de antígenos positivos pues se lo estaban haciendo en días previos había reuniones o por lo que fuese y dieron negativo en otras variantes esto ocurría entre dos días antes y tres días tras el comienzo de los síntomas siendo el pico poco antes del comienzo de los síntomas entonces claro son esas cosas que puede ser un problema para los aislamientos de todas maneras en todos los sitios donde se han disminuido se ha recomendado disminuir los aislamientos hay que estar sin síntomas y se recomienda que dos test de antígenos en días distintos sean negativos y que se utilice mascarilla de alta eficacia durante al menos cinco días el technical briefing de la agencia de seguridad del Reino Unido nos habla de que esto es del día 9 de enero prácticamente ómicron es toda ocupa todo las variantes que se detectan en la secuenciación en el Reino Unido igual que prácticamente ha ocurrido en Sudáfrica que está en su cuarta ola y han elevado el ómicron de una manera pues muy marcada en esta representación vemos donde están las mutaciones en las ómicron que utiliza este estudio en Sudáfricano y vemos aquí todas las que afectan al dominio y unión del receptor nos siguen recordando pues que la vacunación es crítica para proteger a aquellos en mayor riesgo de enfermedad severa y muerte que la ventaja de crecimiento sobre delta es de 0,24 con respecto al día o sea que aumentan 5,4 veces los casos semanales relacionados con delta y pues bueno que los anticuerpos neutralizantes otra vez más nos lo dicen que solo son una parte y que la respuesta celular inmune parece menos afectada por las mutaciones de ómicron pero también que en África solo uno de cada diez personas está vacunada y en África ha sido donde ha surgido esta variante un estudio del Reino Unido publicado al principio con los primeros pacientes hospitalizados que tuvieron con ómicron demostraron que era menos severo había menos visitas a ausencias menos probabilidad de ingreso hospitalario veían que había pacientes que tenían tres dosis de vacuna dos dosis y que casi un 10% tenían historia de infección en este estudio publicado en Llama a finales del mes pasado se encuentran que la variante ómicron es mucho menos severa lleva mucho menos a hospitalizaciones y disminuye la necesidad de oxígeno la necesidad de ventilación mecánica y la posibilidad de muerte ellos ven que estos son datos de ayer del Ministerio de Sanidad son los únicos datos que voy a dar que no he contrastado con publicaciones en revistas los he sacado de un periódico son los únicos que están sacados de un periódico los periódicos yo he visto que informan de muchas cosas pero a veces cuando vas al artículo original incluso te hablan de dónde es pues la interpretación por lo menos la mía no coincidía con la que se había dado en más de una ocasión ayer a 26 de enero en España se ha visto que la reducción de hospitalización es de 7 veces y que el económico y que las posibilidades de ingreso en UCI y muerte disminuyen más de 12 veces Neishu decía en este artículo 19 de enero dice ¿cómo se disemina tan rápido? la carga viral no es la respuesta la respuesta es la evasión inmune que lleva a una esta variante que lleva a los datos de transmisión que hemos visto que estamos viendo bien dos palabras exclusivamente sobre los genes y la severidad de la enfermedad hay estudios genéticos ya bastantes no voy a comentar nada en especial más que hay algunos genes que aumentan la susceptibilidad a infectarse y la susceptibilidad a tener una enfermedad severa hay familias que las arrasan y yo creo que casi todos conocemos de algunas y por el contrario tiene que haber genes que confieren una especial resistencia en este estudio de Nature Immunology intentan esto es del mes de ya de noviembre ver las bases genéticas de esa resistencia ven que hay personas con contacto estrecho que uno padece la enfermedad y el otro con contacto muy estrecho no tiene absolutamente nada entonces ellos están buscando gente altamente expuesta contactos domésticos o compañeros de lecho sleeping partners dice yo creo que todas las actividades del lecho con una interacción prolongada y que tengan estudio por PCR y serología negativa del componente de la persona que no lo ha pasado y una respuesta celular negativa ya sabéis que los estudios de inmunidad no son tan fáciles de hacer mucho menos y están haciendo un estudio de genotipos y fenotipos para ver quiénes son las personas que tienen esa especial resistencia con esta imagen del circo de Grego si lo conocéis esta imagen mía de hace cuatro años en un día de cuando podíamos viajar con más facilidad así antes de la semana santa en un mes de marzo y es algo que no se pilla así como así os doy un descanso y yo aprovecho para beber un poquito de agua paso a hablar de la vacunación y los refuerzos hay una explosión de conocimiento y de artículos relacionados con vacunas antes os comentaba los artículos que hay publicados en PubMed o recogidos en PubMed sobre la COVID-19 y es algo tremendo pero no menos tremendo son los 15.000 artículos publicados en los últimos dos años 11.000 de ellos en el año 2021 además hemos podido ver que las vacunas llevan mucho tiempo en desarrollarse en general pero que por las circunstancias especiales y por la tecnología de la que se disponía previamente se ha en un año se han dispuesto de una buena cantidad de vacunas aquí tenemos las principales vacunas que están en el mundo y bueno pues se han distribuido ampliamente por todo el mundo pero por todo el mundo menos algunos países como por ejemplo los países africanos aquí en 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 claro que prácticamente ya os decía que solo uno de cada 10 personas está vacunada las vacunas protegen contra la infección sobre todo pero sobre todo protegen contra la hospitalización y para la muerte contra la muerte y son claves para la contención de la pandemia es clave la vacunación poblacional en masa su éxito lo desafían las situaciones de brecha debido a las nuevas variantes que escapan a la inmunidad reduciendo la efectividad vacunal y también debido a la disminución de la inmunidad que confiere la vacuna la eficacia vacunal es máxima entre los 7 días tras la segunda dosis y los 2 meses pero varios estudios han disminuido han demostrado la disminución de la eficacia como el paso en el tiempo especialmente hay un descenso en los títulos de neutralización durante los primeros meses tras la segunda dosis de la vacuna Israel quizás sea el país que no más se ha estudiado ese tema la mayoría de los artículos están publicados allí quizás fueron los primeros de manera generalizada pero ellos después de haberles desaparecido a finales de mayo la incidencia de infección y de casos severos empiezan a haber a mediados de junio que casos confirmados de infección en rojo y casos severos casos de infección en prácticamente todas las edades a medida que llevaban más tiempo vacunados más en los mayores de 60 años y los casos severos pues especialmente en los mayores de 60 años ellos ven que efectivamente según va pasando el tiempo desde enero a marzo pues la posibilidad de infectarse tanto en las personas más jóvenes como en las personas de mayor edad en el COVID severo pues es mayor según pasa según pasa esto les lleva a iniciar las dosis de refuerzo en este estudio con participantes de 60 años o mayores que habían recibido dos dosis de Pfizer al menos cinco meses antes ven que las tasas de COVID confirmado y enfermedad severa fueron sustancialmente menores en aquellos que recibieron un refuerzo un booster tercera dosis de la vacuna ellos volvieron a vacunar con Pfizer y que además estos son curvas de mortalidad los vacunados por tercera dosis disminuye la mortalidad los participantes tuvieron un refuerzo al menos cinco meses tras la segunda dosis tuvieron un descenso del 90% de mortalidad por COVID-19 que lo que no lo recibieron este es un estudio en que compara ya en efectos de enfermedad leve cómo se comportan AstraZeneca y Pfizer en diferentes grupos de población ante enfermedad leve enfermedad hospitalización y muerte la posibilidad de infección va disminuyendo progresivamente de manera más marcada se mantiene la posibilidad la estabilidad ante lo que es la hospitalización y el riesgo de muerte ellos acaban concluyendo que se ve una disminución de efectividad vacunal contra la enfermedad sintomática pero menor disminución de la efectividad contra la enfermedad grave tras cinco meses de dos dosis de AstraZeneca o Pfizer y una mayor disminución en los mayores de 65 y grupos de riesgo pero ellos excluyen a las personas que habían estado previamente positivo y han tenido infección previa tanto con PCR como con test de antígeno del análisis o sea está solo considerándose los vacunados no los infectados previamente en ese estudio de Science se demuestra que hay un efecto de las mutaciones virales sobre la inmunidad T algo que ya hemos visto antes y que la inmunidad celular T inducida por las vacunas reconoce efectivamente las variantes estaba diciendo también que aunque son deseables vacunas de segunda generación basadas en las variantes podrían no ser necesarias para generar respuestas celulares T mejoradas este artículo si podéis leer son dos páginas publicadas en Science en el mes de junio y habla sobre la inmunidad híbrida ellos comparan lo que llaman inmunidad híbrida con el vigor que da las plantas el hacer híbridos que son mucho más fuertes que los que los progenitores donde venían dicen que algo similar sucede cuando la inmunidad natural es combinada con la inmunidad generada por las mutaciones resultando en 25 a 100 veces mayores respuestas de anticuerpos conducidos por las células T de memoria y por las células TCD4 con un ensanchamiento de la protección ante las variantes de infección y vacunación posterior yo releía el otro día que por ejemplo en las personas que han tenido el PES Tóster que son mayores de 50 60 años no sé cuál es la edad si las vacunas la posibilidad de desarrollar anticuerpos es no sé si 100 veces superior la inmunidad de la infección no es suficiente sino esto que llaman la inmunidad cien y este es un artículo muy reciente que a mí me gusta mucho me gusta mucho es de hace yo creo que desde hace unos días publicado en Science y Monology y comparan lo que es aquellos vacunados antes o después de la infección que desarrollan una inmunidad humoral mucho más robusta y anticuerpos que ante las variantes neutralizan que neutralizan las variantes perdón ellos cogen grupo de vacunados exclusivamente grupos de infectados y vacunados y grupos de vacunados e infectados de entrada ven que no encuentran diferencia entre los vacunados que se infectan perdón los infectados que se vacunan posteriormente no encuentran diferencia si se les vacuna una o dos veces ni siquiera en los de edad más avanzada y acaban diciendo que en todos los parámetros inmunitarios evaluados en este estudio encontraron mejoría y que exclusivamente los participantes vacunados mostraron una clara correlación negativa con la edad o sea que aquí sí los vacunados solos de más de 60 o de 65 años tenían una disminución progresiva de la inmunidad pero esto no ocurría en aquellos con inmunidad e híbrida no había esa correlación entre edad y caída de anticuerpos es más la relación entre edad y niveles de anticuerpos tras la infección natural es marcadamente más compleja que tras la vacunación con un pico de anticuerpos visto entre los 60 y los 80 años de edad tras la infección natural que los más mayores en este estudio encima demostraron altos niveles de anticuerpos en este estudio de efectividad en vida real en el estado de Nueva York comparan dos fechas antes de 1 de mayo con 28 de agosto y ven la diferencia de infección con las tres vacunas que tienen ahí en Estados Unidos y antes de Delta que ya tienen luego a 28 de agosto ellos tienen una caída en un porcentaje de protección por la infección de 19 puntos en las dos vacunas mRNA y de 17 puntos en la vacuna Johnson pero una efectividad contra la hospitalización muy marcada se mantuvo elevada y ellos para ellos ellos sugieren que el refuerzo debe ser para aquellas personas de 65 o más años de edad fundamentalmente vamos a ver algunas situaciones especiales que son absolutamente fundamentales en este estudio en el llama analizan embarazadas embarazadas durante un periodo desde marzo se analizan desde 2020 hasta prácticamente tiempo avanzado desde 2021 y ven que todo comparando pacientes con COVID y embarazo sin COVID y embarazo ven que la mortalidad hospitalaria la admisión en UCI todos los parámetros la posibilidad de muerte y prematuridad todos son mucho más altos en las que tienen COVID son 870.000 embarazadas de 500 centros de Estados Unidos entre marzo de 2020 y febrero de 2021 y la posibilidad de muerte se mueve se eleva por 15 veces la posibilidad de intubación por 14 de prematuridad por 21 Nature nos recuerda hace muy poco tiempo que el embarazo es una situación de tormenta perfecta y que no hay ninguna duda de que el COVID pone a la embarazada en una situación de alto riesgo el embarazo supone una supresión de ciertas partes del sistema inmune para tolerar el feto el volumen sanguíneo se expande hay que tener un compromiso el sistema cardiovascular una sobrecarga y el útero grávido comprime hacia arriba el diafragma reduciendo la capacidad por ganar los estudios sobre vacunación del año pasado en embarazadas llevan a la Concepción Mundial de la Salud a recomendar la vacunación en embarazadas en junio del año pasado y al CERC en agosto del 2021 la variante delta todavía empeora esto muchísimo más de la Omicron yo no he visto datos y son datos de finales de diciembre del año 2021 en el que ya con un 63% de población vacunada en Estados Unidos solo un 40% de las embarazadas estaban vacunadas el grupo de Fauci nos presenta a mediados de diciembre un estudio sobre la posibilidad de la posible vacuna universal que a todos nos gustaría tener y hablan de ello como una urgente necesidad ellos hablan de los datos que tendría que tener para protección individual y para protección comunitaria y tanto aquellos que serían pues digamos necesarios el paciente imprescindible y los deseables y hay ya un ensayo clínico en pase 1 que está analizando una posible vacuna universal ya veremos que acaba resultando porque sería muy bonito disponer de esa vacuna soñada por todos en este punto de vista del lance nos hablan de que se debe las estrategias deben ser deben ser basadas en lo que es la prevención de la enfermedad severa pero no nos olvidemos de la equidad global y cuando hablamos de equidad global hablamos del mundo entero no lo que son nuestras fronteras y nuestros límites estrechos que si no es probable que nunca acabemos con esto dice que se debe seguir priorizando la prevención de la enfermedad severa que en países con alta prevalencia de infección previa y baja proporción de pacientes de más de 60 años se debe priorizar la administración de una primera dosis al revés en los países de baja prevalencia y de alta proporción de enfermedad mayor que debe haber los adultos tienen que tener al menos dos dosis y que los severamente inmunocompromitidos o mayores de 60 la evidencia apoya una dosis de refuerzo hablo ahora de los tratamientos precoces y traigo aquí esta diapositiva que muchos recordaréis de las fases iniciales de la pandemia cuando nos hablaban de unas fases claramente estamos a conocer unas fases en la enfermedad claramente definidas las fases iniciales que eran unas fases virales de muy poquita severidad las fases pulmonares donde ya podía empezar a haber severidad y bueno pues aquellas fases que eran el estadio hiperinflamatorio que muchas veces llevaban a la UCI y acababan conduciendo a la muerte y esto es un estudio que está recogido en Curren de Opinion de Farmacoterapia yo creo que ya es de este año no lo veo bien ya en 2022 me parece hablan de los fármacos que son que pueden ser útiles en las diferentes fases en estos momentos hay tres fármacos de alto costo que se están posicionando en este terreno uno de ellos está publicado en New England hace un poquito el estudio del RENDESIV es un ensayo clínico en pacientes no vacunados de alto costo de más de 60 años o con características de severidad potencial y esto hay que administrarlo en los primeros primeros días y ven una disminución en prácticamente en todo entre lo que es los que administran placebo o los que administran el RENDESIV además cuando se analizan estos gráficos que está claramente separado de la línea de identidad y que se supone que para los diferentes ítems pues es resulta que es mejor en la administración de RENDESIV la conclusión de ellos es que entre pacientes no hospitalizados con alto riesgo de progresión un curso de tres días de RENDESIV tuvo un aceptable perfil de seguridad y un 87% menos de riesgo de hospitalización o muerte que el placebo Salles nos publicaba los dos fármacos que van a salir por vía oral bueno pues uno es el Paslovid de Pfizer y otro el Monopinavir de NER el primero actúa sobre la una proteasa viral a este nivel de manera que las proteínas que se produce el virus son que se llevan a un virus que prácticamente no es útil y el otro actúa sobre el complejo de transcripción replicación en el Monopinavir el Paslovid también me llama la atención que desde este anuncio yo estoy y pese a que está aprobado ya por la FDA ayer lo veíamos yo no he conseguido ver un artículo en una revista de impacto el Paslovid es la conjunción del Maltrelvir con el Ritonavir que inhibe su degradación periférica de manera que se pueda dar por vía oral y está evaluado en 2.246 pacientes de actores disminuyó las hospitalizaciones en un 88% en los tratados en los tres primeros días y en los tratados en los cinco primeros días también demostró resultados significativos pero repito no he puesto más datos porque no lo he encontrado en la literatura en revistas que me hayan me hayan explicado los datos bueno pero sabíamos que disminuía las hospitalizaciones en un 50% pero se paró en un análisis ínterim y en el análisis final que lo vamos a ver porque se publicó en New England aunque había una diferencia entre la administración de placebo y de don Epiravir oral pues cuando vemos dónde queda la línea de identidad y cómo los intervalos de confianza prácticamente en todos los ítems que lo cogen pues a mí me deja un poquito pues mosca ¿no? Un 6,3% de los pacientes en el grupo de Monopiravir y 9,2% en el grupo de Placero tuvieron hospitalizaciones o muertes relacionadas al COVID la diferencia fue de 2,8 puntos de porcentaje y otros fármacos estos fármacos que hemos visto son fármacos que hemos visto hasta ahora estos tres primeros de alto costo son fármacos que para nuestro país no les saldrían por menos de unos 600 euros hasta un dios quizá me equivoqué Lancet publica el año pasado un estudio que es con la buresonida inhalada administrada en los primeros días de los pacientes pues superponibles a estos pacientes que veíamos antes pacientes se supone que de alto riesgo potencial y ven que enseguida se separan las curvas ¿no? que además esto es la fiebre ¿no? los pacientes con cuidado usual tuvieron desde más fiebre más alta con los pacientes tratados con buresonida fiebre más baja la dan durante siete días 800 microgramos dos veces al día por la maña cada 12 horas y se encuentran pues estos resultados que no son nada despreciables una reducción relativa del 91% del riesgo de deterioro clínico con SNP esto es equivalente al de las vacunas una mejoría también en objetivos secundarios y es una medicación de bajo precio esta plataforma hace un estudio con la fluvoxamina se publica también en Lancet recientemente y se encuentran pues resultados también bastante significativos la fluvoxamina 100 miligramos cada 12 horas por 10 días frente a placebo en pacientes de alto riesgo ambulatorio pues con menos días de síntomas menos de 7 días para empezárselo a dar redujo la necesidad de hospitalización un 31% y su coste de tratamiento también es bastante bajo en Lancet se publicó la plataforma Principle hace un estudio randomizado de abierto controlado y analizan la citroncina que utilizamos mucho en las primeras fases de la enfermedad y se encuentran que aunque este lado de aquí favorece el uso de la citroncina es como cruza la línea de identidad no lo consideran significativo y consideran que la citroncina 500 miligramos día tres días en los primeros 14 días de síntomas igual en pacientes de riesgo que no fue superior al cuidado habitual en cuanto a tiempo de recuperación ni en descenso de riesgo de hospitalización y yo he traído aquí este estudio que a mí me ha llamado mucho la atención desde que salió publicado al principio pues me dejó muy sorprendido es un estudio con antihistamínicos y la citroncina como tratamiento para la COVID en primaria y hacen un estudio observacional retrospectivo de lo que ellos han visto en pacientes ancianos lo publica Ignacio Morán Yuliza Albarenga y Karina Villar Come de las Heras que trabajan aquí en nuestra provincia en el centro de salud los dos primeros de Yepes en primaria en nuestra primaria ellos se encuentran que comenzando precozmente el tratamiento así prácticamente según los pacientes tienen síntomas leves desde reciente comienzo le dan antihistamínicos cada 12 horas o a citroncina oral 15 milíramos tres por tres días cada 24 horas lógicamente o por seis días si la duración de los síntomas es prolongada a los contactos estrechos los tratan con antihistamínicos a la misma dosis ellos se encuentran pues que cuando comparan los datos de sus dos residencias con 90 pacientes en Yepes frente a unos datos agrupados de residencias de Albacete de más o menos la misma época en la época cruda de la primera ola y que las residencias de Albacete tuvieron un 28% de mortalidad ellos considerando seis muertes que ahora comentaré encuentran que tienen una mortalidad del 6,67% pero es que de estos seis muertos fallecieron antes de establecer el tratamiento con este protocolo de antihistamínicos de acitoncina de manera que concluye que todos sus pacientes evolucionan favorablemente y se recuperaron tenían una edad media de 85 años ninguno requirió ingreso hospitalario ni presentó efectos adversos y a finales de junio del 2020 todos tenían una serología positiva del COVID-19 el 100% de los residentes ellos ven y otros autores en su estudio como pueden estar funcionando que otros estudios otros datos digamos no como en las estatinas hablaríamos de los datos de funcionamiento de la función pleiotrópica o sea que no es estrictamente la disminución del colesterol entonces ellos ven que la citromicina hay datos en la literatura que dice que habla hay una interferencia con el receptor AC2 y un descenso en la unión del virus una inhibición de la tendencia lisosómica responsable de la entrada del virus y del ciclo de replicación un descenso de citocinas relacionadas con el daño pulmonar una amplificación de las respuestas antivirales interferon-mediadas una modificación del microbioma de la vía aérea una inhibición de la replicación del SARS-CoV-2 hablan también de los efectos que tienen los antihistamínicos y que ponen una sinergia potencial a citromicina con anti-H1 hay otra cosa que es que es evidentísima que es que ellos comienzan el tratamiento aquí en esta fase súper precoz el estudio del RENDESIVIR habla de enfermedades virales en que es muy importante comenzar el tratamiento muy temprano yo no me voy a citar del ébola porque quitando la doctora Cabero que tiene experiencia en ébola los demás pues no tenemos ninguna experiencia en ébola afortunadamente pero todos conocéis el ejemplo de lo que pasa con el herpes toster especialmente si en los mayores de 50 años no les damos el tratamiento antivídico precozmente en los 3 primeros días pues no sirve para nada entonces el comenzar el tratamiento precoz es lo que han preconizado están preconizando en estos estudios estos fármacos de autopsia o sea que también puede ser otro factor porque ese tratamiento haya funcionado dicen que no hay ensayos clínicos aleatorizados en este estudio publicado ni más ni menos que en British Medical Journal hace ya casi 20 años pues hablan de que nadie ha hecho un estudio para demostrar que el uso de paracaídas previene la muerte y el trauma mayor en los que se tiran desde las alturas en las que se tiran en paracaídas hablan de que no hay ensayos clínicos controlados de que las bases para el uso de paracaídas son puramente observacionales yo recuerdo lo que decía siempre el doctor el doctor Cuena nuestro farmacólogo clínico del hospital que no todo es susceptible de un ensayo clínico cuando las diferencias son muy marcadas los estudios absorcionales tienen una gran utilidad este es un estudio francés que me pasó precisamente aquí presente el doctor Ignacio y combinamos un estudio francés publicado en inglés en el libro Cardiovascular Medicine en mediados del año pasado en que hablan de la combinación precoce hidroxicloroquina y acitrovicina reduce la mortalidad en más de 10.000 pacientes con COVID-19 ambulatorios ellos encuentran este es su estudio y que los otros estudios que hay de la hidroxicloroquina que están la mayoría bastante alejados de la línea de identidad este es el total de los estudios en este metanálisis y que en su estudio comparado con los dos estudios de hidroxicloroquina su mortalidad fue 1,5 por mil que es bastante bajita ellos dicen que el tratamiento ambulatorio precoz del COVID-19 con hidroxicloroquina acitromicina que por cierto el doctor Largo que está aquí recordará que los que estuvimos en la primera ola enfermos del servicio de medicina interna lo tomamos unos cuantos de nosotros pues que este tratamiento como estándar asociado pues como estándar de cuidado asociado se asocia con una mortalidad muy baja y que mejora la supervivencia de la COVID-19 comparado con otros ellos tienen unas frases aquí también en su discusión llamada a los gobiernos de las agencias evaluadoras en que parece urgente que los gobiernos y las autoridades de salud tengan en cuenta la evaluación de drogas de fármacos que ya de los que ya no quieren no van a obtener beneficio las casas comerciales que son probablemente más efectivos que los fármacos desarrollados para esta pandemia y que esto requiere un profundo cambio de paradigma en Ontario publican estas guías clínicas este mes de enero y ellos si incluyen por ejemplo lo que es tanto la fluvoxamina como la buvesomida inhalada en pacientes con riesgo moderado o riesgo severo de enfermedad porque yo no las he visto en guías clínicas que nos gusta muchas veces ver y que son las que utilizan los médicos de primaria como las guías Visterra o consultamos Actudale yo no he leído en todas esas guías nada absolutamente y estoy terminando ya esto está publicado en un British Medical Journal de esta semana es un editorial y que recuerda que tenemos que tener que las agencias evaluadoras tienen que tener los datos de los estudios los datos crudos para poderlos analizar no simplemente lo que se publica en una revista por muy de alto impacto que sea como New England lo he traducido y la traducción me lo puedo asegurar que aparte de haberla hecho yo me la ha revisado una traductora dice las compañías farmacéuticas están cosechando enormes beneficios sin un escuteño independiente adecuado de sus afirmaciones científicas el cometido de las agencias reguladoras no es bailar al son de acaudaladas corporaciones y enriquecerlas más es proteger la salud de las poblaciones necesitamos una transparencia plena de los datos de todas las publicaciones lo necesitamos en interés público y lo necesitamos ya concluyo diciendo que la vacunación sí por supuesto pero de la población mundial que es importantísimo aclarar la necesidad o no de refuerzos en infectados vacunados o vacunados infectados y esto si os fijáis lo están diciendo los inmunólogos que en el comité de vacunas españolas están diciendo los inmunólogos que no hay inmunólogos que se necesitan inmunólogos que además si no te otras cosas primero estaríamos tirando un dinero negando vacunas al tercer mundo y sometiendo a un riesgo de personas que no necesitarían seguir poniéndose por otra parte el tratamiento precoz hay que confirmar si los estudios de fármacos baratos hay que confirmar esos estudios de fármacos baratos y asegurarse que los fármacos que vayamos a utilizar baratos o no se usen en sus tiempos de inicio precoces pensar los que hacéis primaria utilizar fármacos en los tres primeros días no tiene que ser fácil y no olvidar las mascarillas básicas ventilar el uso de mascarillas eficaces etc y con nuestro compañero en el cual quiero yo rendir un homenaje a nuestros compañeros fallecidos de todo el sistema nacional y de todo el mundo y especialmente a nuestros compañeros de la provincia y de este colegio pues termino esta charla muchas gracias 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 muchas gracias gracias Fernando por la ponencia vamos a empezar un turno de preguntas si os parece dentro de los que estáis siguiendo la conferencia por internet de forma online para pedir la palabra o para hacer una pregunta os ruego que lo hagáis por via chat porque levantéis la mano a través de la propia aplicación y los que estéis aquí presentes si alguien tiene alguna pregunta para Fernando pues por favor se la transmitís directamente yo personalmente Fernando bueno la exposición me parece brillante la exposición me parece brillante la primera parte desde luego es la primera parte me parece muy aclaradora la fisiología del virus y demás quería preguntarte si realmente estamos ante una variante la Omicron con una capacidad infectiva muy grande pero con una capacidad patogénica por lo que se ve mucho menor qué parte de los buenos resultados de UCI y hospitalización atribuimos a la vacunación y qué parte atribuimos a que la cepa realmente es mucho menos patogénica o cómo podemos distinguir esa diferencia básicamente para digamos empezar a tomar decisiones razonables sobre todo respecto a la revacunación yo creo que no es fácil distinguirlo eso quizá nos puedan servir ahí nos vamos a fijar en datos de países que no tienen tanta vacunación por ejemplo puede ser el dato de Sudáfrica aunque Sudáfrica como veáis la sombra no era tan clara como la de países no es el comentario exacto de Sudáfrica aquí evidentemente la vacuna nos ha servido y mucha gente que ha recibido sus refuerzos mayores la inmunidad la inmunidad está ahí o que hay mucha gente que le ha pasado eso o sea yo creo que yo hasta la variante Omicron no conocía nadie conocía hay algún caso que se había vacunado y se había infectado luego con DEL no conocía nadie que habiendo estado infectado en olas previas y vacunado posteriormente se hubiese infectado ya conozco al menos tres casos uno de ellos no hay jamás o sea que la verdad es que la evolución de todos ellos ha sido muy buena todos están vacunados en general lo pasaron peor en la primera ola y bueno pero las vacunas dan una protección no son 100% o sea la pregunta tuya yo no sé yo no sé qué es eso es decir que las vacunas no siguen funcionando por eso dicen la inmunidad celular y luego la persona recién puesto en un aeropuerto reciente pues es algo evidentemente algo le hace unos estudios inmunológicos claro una cosa son los estudios las poblaciones reales las cosas son los estudios in vitro los estudios del caja en los inmunólogos que además son un grupo bastante limitado realmente en nuestros hospitales aquí para el doctor largo tengo que decir que la ola esta no es como la de hace un año con estas fechas en las navidades por muchísimos más contagios que haya habido diariamente al hospital ha llegado el 10% o menos 13 muchas gracias Fernando por la charla muchas gracias a todos muchas gracias por venir a todos a la gente que está conectada ya se ha ido desconectando porque tampoco se veía muy bien el debate y gracias a todos un saludo Gracias.